La tarde lluviosa Era una tarde lluviosa en la que Gloria intentaba terminar su tarea, mientras su mirada se perdía en la ventana. Tenía que acabar de leer Pedro Páramo, pero luego de esta frase ya no pudo concentrarse. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos. Cada que respiraba, suspiraba. Y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana. Ay, abuelita, cómo te extraño. Sé que te prometí no llorar, pero te extraño tanto. Y más de esas fechas. Gloria, ya levántate, mi amor. Amor, te diste tu desayuno favorito. ¿Abuelita? ¿Abuelita? Tuve un sueño muy feo en el que ya no estabas conmigo. Tranquila, mi niña. Las cosas son diferentes, pero eso no significa que sean malas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de lo que vivimos el día que tembló? Sí. Estábamos muy asustadas. Pero al menos tuvimos suerte. No fue como otras personas que perdieron su casa. Pero, ¿sabes qué pasó después? Todos nos unimos y fuimos solidarios para apoyarnos y ayudar a reconstruirnos. Eso se llama ser resiliente. Las personas podemos superar circunstancias difíciles y tú, mi amor, no eres la excepción. ¿Por qué? Porque de todo lo que te ha lastimado, estás sacando lo mejor. Sé que me extrañas, pero sé que de eso sacas fuerzas para seguir adelante. Claro que sí, abue. Siempre que te comienzo a extrañar, recuerdo los momentos que pasábamos juntas. Además, no estás sola. Tienes a tu mamá y a tu hermana, siempre para ayudarte. No olvides la importancia de la hermandad entre las mujeres. Todas estamos para ayudarnos, nosotras como familia y también entre otras mujeres. Eso se llama sororidad. ¿Qué? Viene de una palabra de latín que significa hermana. Claro, hermosa. También para eso está la familia. Ay, abuelita. Muchas gracias por darme tan buenos consejos. Aún después de tanto tiempo. No olvides que aunque solo pueda visitarte en tus sueños, siempre estaré a tu lado. Gracias, abuelita. Y ese día, en lugar de ponerse triste por extrañar a su abuela, al montar la ofrenda se puso contenta de compartir memorias y sentimientos con su hermana y su mamá, sabiendo así que nunca más estaría sola y que podría contar con su familia siempre, preservando el mensaje de la abuela. Además de cuidar las tradiciones, como el día de muertos. Gracias. 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 Gracias.